Llego y me encuentro con el kiosco abierto, barreteado los candados y bueno, un desastre adentro, yo todo lo que robaron robaron DVD, libro, no la primera vez que me pasa el lunes pasado pasó lo mismo, lo encontré abierto y ayer, ayer cuando llego, estaban barreteados también los candados pero no habían entrado ¿12 años que estás en esta esquina? 12 años, sí, 12 años que estoy aquí ¿Es la primera vez que vivís estos dos hechos delictivos a una semana? Ya hace 8 años más o menos ya me habían robado pero ahora en una semana, dos veces, eso nunca, la verdad que no Hicieron muchos destrozos, vemos también porque han roto hasta los vidrios Los vidrios atrás y por donde entraron comento un vecino que vio dando vuelta un chico de 1,55m más o menos vestido con un pantalón marrón así que supuestamente por el agujerito que hizo en el vidrio rompió todo el vidrio pero por ahí un agujero chico y por ahí ¿Pudo ingresar por ese agujero al interior del kiosco? Sí, sí, está esos exhibidores, los exhibidores estaban puestos ayer porque cuando yo me doy cuenta que está el candado están falseados los candados los cambio a los candados y pongo todos los exhibidores para que no, por si pasaba de nuevo a la madrugada dije, van a volver, como que están cebados y bueno, entonces puse y trabé todo y los até y cuando veo todo abierto estaba todo de nuevo, todos los exhibidores corridos o sea que estuvieron, aparte hay muy poco espacio como para... ¿Hay iluminación acá de noche? Esta no, esta no, ya se ha pedido 10.000 veces que se cambien los focos no vienen, no sé por qué pero esto hace años que no anda así Así que está oscuro acá en calle Santa Cruz Acá, esto sí, está siempre oscuro a la noche una boca del lobo yo hago los repartos a la madrugada, los fines de semana y no se puede andar por acá en la oscuridad que hay